Bueno, en las últimas horas ha hablado mucho porque lo cierto es que logró 71 firmas para ser presentado en el Congreso de la Nación. Este proyecto para la despenalización del aborto en la Argentina no es la primera vez que intenta realizarse este debate en el Congreso de la Nación. En esta oportunidad, al parecer, avanza favorablemente. A partir de ese tratamiento se sabrá si es aprobado o no. Pero es un debate que no queda solamente en el Congreso, que se extiende a toda la población. Y en medio de este debate, uno también se pregunta qué se hace para evitar esto, para evitar que la mujer tenga que tomar una determinación tan difícil como es la posibilidad de realizarse un aborto o no. Por eso están también lanzando un plan, Roxy, para prevenir el embarazo adolescente. Hola, Dani, ¿qué tal? El embarazo adolescente no intencional es un plan nacional y vamos a hablar con Roxana Cabrera, que es jefa del programa de educación sexual y reproductiva de la provincia. Entonces, da esto lo que decíamos y les cuento que vamos a compartir lo que decía el presidente Mauricio Macri el primero de marzo en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso, que aquí se refirió a la crítica situación que vive el país con respecto al embarazo adolescente no deseado. Lo escuchamos. Otro tema que tenemos que poner sobre la mesa es el embarazo adolescente no intencional. Hoy nuestro país muestra una situación crítica. Cada año más de 100.000 chicas menores de 19 años quedan embarazadas. Y 7 de cada 10 de esos embarazos no son intencionales. Las vidas de esas jóvenes cambian para siempre. Muchas abandonan la escuela. Y eso afecta sus posibilidades de conseguir trabajo y desarrollar un proyecto de vida. Una vez más, el punto de partida es la educación. La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes, los ayuda a tomar decisiones informados. Y no solamente el hecho del embarazo adolescente no deseado, lo que implica para la madre, que es lo que mencionaba el presidente de la Nación, sino también para el niño. Roxy, nosotros lo vemos cuando el niño está en un hogar que no ha sido constituido voluntariamente, que tiene dificultades económicas. Exactamente. Que la madre y el padre todavía no tienen la madurez suficiente como para afrontar este desafío tan difícil. Y estamos hablando de acuerdo a las cifras que decía el presidente, el 15% de los embarazos que se producen, este 15% son de adolescentes. Pero, ¿qué pasa acá en Mendoza? Porque el presidente habló de lo que pasa en el país. Bueno, en Mendoza, ¿cuál es la situación? Bueno, felizmente en Mendoza no es que no exista. Sino cuando nosotros empezamos la gestión, uno de los problemas principales y de la problemática que íbamos a abordar era disminuir el embarazo adolescente. Pero, felizmente, la tendencia está en baja. Mendoza el año pasado cerró con un 13% de embarazo adolescente. Respecto al 2015, había bajado un punto. Claro, y lo que decíamos que a nivel país es el 15%. Exactamente. Nosotros estamos mucho mejor, los indicadores de Mendoza, tanto mortalidad infantil como mortalidad materna y embarazo adolescente, felizmente pudimos decir que habían bajado. Tenemos que seguir trabajando duramente. Esto que decía el presidente es una gran verdad y es lo que compartimos. El pilar de todo acá es la educación y hacer propuestas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Entonces, estamos abocados en esto. La realidad de Mendoza es mucho mejor. Eso no quiere decir que no existan. ¿Qué hizo Mendoza para estar mejor a nivel nacional? Porque es una de las pocas provincias. Sí, es una de las pocas provincias. Yo decía, este plan ENIA, de la prevención del embarazo adolescente no intencional. Este plan nacional que lanzó el gobierno. Es nacional, exactamente, que nació el gobierno. En Mendoza nosotros lo empezamos a trabajar desde el inicio de esta gestión. ¿Por qué? Porque si bien no se llamaba ENIA, nosotros trabajamos en conjunto con los ministerios y una de las propuestas fuertes fue que el programa de adolescencia con el cual trabajamos hiciera un convenio marco, se firmara un convenio marco con educación. Entonces, los dos programas, educación sexual integral, que depende del Ministerio de Educación y Salud, estuvieran estrechamente ligados. Y lo otro, visibilizar la problemática, ponerla arriba de la mesa y abordarla en todas las aristas. Vos estás hablando de convenios, de visibilizar esta situación, pero en concreto, ¿qué se hizo? Digo, en el sentido de, ¿se charló con las adolescentes? Sí, esto se venía haciendo, o sea, digamos, a través de las gestiones se venía tratando de poner en marcha que se diera educación sexual integral en las escuelas. Ahora ya sabemos que todos nuestros docentes están a punto, que tenemos docentes ESI, ¿sí? Sí, salió una nota hace poco en donde ya estaban todos capacitados para estar al frente de las aulas y a su vez el programa de salud sexual y reproductiva conformaba espacios de capacitación para estos docentes y para los equipos de salud. Pero yo creo que el secreto, cuando vos me decís qué se hizo, es visibilizar la problemática, porque si vos no creés que tenés ese problema, no lo abordás. Abordarlo en todas las aristas y esto implicó un trabajo interdisciplinario entre los ministerios y lo otro, tareas de promoción, lo que implica folletería, lo que implica capacitación e inversiones también en métodos anticonceptivos. ¿Esto qué se hizo? En los centros de salud se presentó esta folletería y también se distribuyó anticonceptivos, ya sean pastillas, como así también profilácticos. Sí, esto se venía haciendo, el programa de salud sexual y reproductiva hace 20 años que existe en la provincia. Somos pioneros y existe, esto se venía haciendo. Lo que pasa es que se han reforzado de tal manera los lugares de atención primaria para que no falten los insumos necesarios. Hemos tenido baches en donde han habido falta de insumos, entonces se ha reforzado esto, se ha reforzado con folletería, pero la folletería sola, si no va con una buena consejería, un espacio en donde se haga capacitación, es algo que lo ponemos arriba de la mesa y lo dejamos ahí. Vos hablaste de las consejerías. El año pasado la ministra, en su momento Anajul, lanzó el programa este de las consejerías. ¿Cómo se está desarrollando en las escuelas? Porque forma parte de este programa de educación sexual en las escuelas. Exacto, eso fue cuando se firmó el convenio marco entre educación y salud, en donde lo que nosotros queríamos era, como sobre todo incluir más al varón que no consulta hasta que no está enfermo y esto ocurre en edades más avanzadas de su vida, queríamos incluirlo más y el adolescente tampoco concurre a los centros de salud. Entonces, para que no tenga que ir al sistema de salud, nosotros fuimos a la escuela. De esto habla este convenio marco, la salud en la escuela en espacios donde son habituales que esté el adolescente en su hábitat y que concurran a libre demanda para consultar sobre todo adicciones, etc. Ahora Roxana, ¿está más relacionado el embarazo adolescente con una falta de acceso a los métodos anticonceptivos o la información o con una anomia que tienen los adolescentes y una falta de proyectos personales y esta creencia de que, bueno, por un lado que pase lo que pase, no me importa si me quedo embarazada y por otro, bueno, tengo un proyecto de vida. Aunque tenga 16 años, un hijo en ese momento significa algo, aunque no saben lo que significa criarlo. O también muchas consideran de que a mí no me va a pasar. Sí, no, también. O sea, está muy buena la pregunta, las preguntas porque esto me permite aclarar algunas cosas. Nosotros siempre, siempre nos paramos en el derecho que tiene la persona como persona a decidir su vida y a planificar al respecto, ¿sí? Puede ser un adolescente o una pareja adolescente que quieran tener su bebé, ¿está bien? Nosotros en esto lo que podemos hacer es acompañarlos en este proceso. ¿Qué hay? Hay chicos. Por supuesto que hay. Y esto depende de la idiosincrasia del lugar. En nuestra provincia, en sectores más alejados, es un proyecto de vida para un adolescente, de repente tener un, y que está en pareja, que nos ha pasado, tener un bebé en edades muy tempranas. Bueno, el Estado tampoco debe dejar de mirar esto y debe acompañar al adolescente en su decisión y en su proceso. Nos paramos mucho en el derecho de las personas, como personas y como sujetos de derechos que puedan decidir. Más allá de todo esto, el embarazo adolescente es multicausal. Puede verse a falta de información, puede verse a falta de accesibilidad, puede verse a que el adolescente no se anima a concurrir a un centro de salud, a que el centro de salud fue expulsivo, a que tomó mal la medicación, a falta de información en general. También la preocupación radica en que hay menores de 20 años que ya tienen dos bebés. Que hay muchos casos. Sí, sí, seguro. ¿Cómo se trabaja en esto? Volvemos. Nosotros, en general, muchos adolescentes, que se quedan embarazados porque por falta de información o porque les falló el método o porque no supieron cómo acceder, etcétera, concurren a los centros asistenciales. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la prevención de la segunda gesta, ¿no? Porque ahí la paciente ya está en el sistema de salud, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces, volviendo al proyecto de vida, cambian de pareja, ¿sí? Y su proyecto de vida es otro hijo con esa pareja. Muchas veces falla el método, muchas veces el sistema es expulsivo. O sea, es una mezcla de situaciones, ¿no? Se tiene que charlar, conversar. Pero me gustaría reflejar los datos que vos hablabas en el principio, los datos de embarazo adolescente no intencional del 2016. Y lo vemos en la siguiente placa, esto que decíamos, que es del 13,1 en Mendoza. Y lo vemos, durante el 2016, Mendoza logró la tasa más baja de embarazo adolescente de los últimos 15 años. Según datos oficiales, de los 33.400, un embarazo que se produjeron en la provincia, como decíamos, el 13,1 corresponde a las adolescentes. Es decir, que hablamos de 4.380 corresponden a menores de 20 años. Lo que significó 625 adolescentes menos embarazadas, si se la compara con el 2015, donde se registraron 5.005 casos. Y también, bueno, a fines, estos son datos oficiales del 2016. Del 2017 sabemos, Roxana, que se van a dar a conocer en las próximas semanas, a fines de marzo, pero lo que decíamos, la tendencia sigue siendo la baja por este plan que primerió, diríamos así, la provincia de Mendoza en relación a la Nación. Y haciendo alusión a lo que decía más temprano Macri. Yo creo que son estrategias que, si bien acá no se llama ENIA, nosotros lo pudimos ver, felizmente, desde el inicio de la gestión. Y esto nos permitió tener estos números y nosotros queremos terminar la gestión con números por debajo del 10%. Bueno, ojalá, les vamos a dar a conocer en ese caso. Les agradezco mucho a la Roxana, muy amable. Seguimos con Mario.